El dormir es un proceso fisiológico natural, así como el hambre, la sed, en el cual se da en la noche y es muy importante y muy esencial, ya que para dormir uno se dice estar tranquilo relajado. Además en el sueño o en el dormir se desarrollan diversas funciones, entre ellas la función cognitiva, la memoria, lo que sería la concentración, hay una liberación de algunas hormonas en el organismo que nos ayuda a restaurar sobre todo algunos ciclos fisiológicos. En el dormir se libera en la fase de sueño profunda la hormona de crecimiento, la hormona y adolescentes, ya que como su nombre lo dice, pues va a inducir lo que sea en el crecimiento y además va a haber lo que sería el ciclo de la melatonina. Cuando uno ya en la noche se libera lo que sea la serotonina, que es una sustancia que parte nos ayuda a inducir el sueño y cuando empieza ya a ocurrir el despertar o cuando empieza a salir la luz del día entonces empieza a disminuir lo que sea la liberación de la perotumina. Por eso la perotumina implica lo que sea el ciclo de crecimiento. Además de la temperatura, cuando empieza a disminuir la temperatura corporal empieza lo que sería el dormir y cuando empieza a aumentar la temperatura corporal es cuando empieza el despertar. Y hay otras sustancias que también tienen la regulación de lo que sería el dormir. Por ejemplo, el cortisol empieza a incrementarse después de la segunda mañana y esto nos sirve que despertar. El cortisol es una hormona en la cual se libera en el cuerpo y nos sirve para estar alertas o tranquilos y también se activa por ejemplo durante unas situaciones estresantes. Dentro de los mecanismos fisiológicos para dormir, pues hay que tener en cuenta que el dormir se produce en el cerebro. Hay diferentes estructuras cerebrales, sobre todo el hipotálamo que es una estructura cerebral que contiene mayor núcleo.